También estamos avanzando en objetivos que se propudió finalmente la ordenanza que autorizaba a realizar los datos, así que estamos prestando que para la última, se haga también la otra, pero la tenemos en la primera etapa, que va a la sectora de los vehículos que se encuentran en condiciones de chatarra, que nos está tomando buena salida de la circulación y para que la gente sepa porque se genera la gente de petapia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.